Estudiantes, cordial saludo. Vamos a comenzar a trabajar en el programa de Microsoft Word y vamos a tener la oportunidad de mirar las características más relevantes, más generales del programa. Para ello entonces vamos a ingresar al programa la versión 2007. Ustedes pueden tener la versión 2010, 2013 o una quizás más reciente. Un aspecto entonces muy importante, cada vez que se inicia un archivo de Word o el programa Word automáticamente aparece un documento nuevo, documento 1. Por lo general pues aparece un tamaño de hoja predefinido, en este caso sería tamaño carta. Algunas consideraciones como les hablé ahora generales entonces estaría por ejemplo establecer desde el comienzo cuál es el tamaño, por acá por diseño de página, tamaño y el tamaño de el documento. En este caso sería tamaño carta. Bueno, obviamente también hay que revisar la parte de la orientación de la hoja. Si uno lo necesita horizontal o vertical, en este caso lo dejaremos vertical. También miraríamos la parte de las márgenes, acá está, las márgenes no, perdón, los márgenes. Los márgenes es un concepto masculino, es un sustantivo masculino, por lo tanto hay que decirle los márgenes. Entonces aquí está márgenes personalizados y para, por ejemplo, para el caso de las normas APA, las márgenes superior, izquierdo, inferior y derecho son de 2,54 centímetros. Entonces lo voy a colocar acá, acá y acá. Aquí también aparece la orientación, nuevamente aparece vertical, una vista previa. Esto se va a aplicar absolutamente a todo el documento. Ok, le vamos a aceptar y listo. Ya quedaron las márgenes. También se puede, antes de comenzar a trabajar, aplicar el tipo de letra o tipo de fuente. Entonces para este caso, la letra que siempre vamos a trabajar es la letra Tiny Roman. Y el tamaño en el que siempre se trabaja es el tamaño de 12. ¿Listo? Muy bien. Seguidamente hay unos elementos que tienen que ver o se relacionan con el párrafo y con la conformación como de cada uno de los párrafos que va a tener el documento. Entonces nos vamos por acá, por donde dice párrafo. Abrimos esta pestaña y en este cuadro de diálogo entonces. En primer lugar seleccionamos la alineación, siempre va a ser izquierda. En las normas APA no se justifica sino que todo va alineado a la izquierda. Uno tarda un poquitico en acostumbrarse a ello. La sangría. La sangría para los párrafos siempre la vamos a colocar en sangría en la primera línea. Eso es de norma APA. Y la dejamos aproximadamente en 0,9 centímetros. Hay una discusión muy grande entre si la sangría debería ser de 5 espacios, entonces sería 0,5 centímetros. O si debería ser 0,9 centímetros. Bueno, la vamos a estandarizar en 0,9 centímetros, pero en cualquier momento si ustedes lo consideran necesario lo ponen a 0,5 centímetros. De aquí el espaciado. El espaciado es la distancia entre un párrafo y otro. Entonces para el caso de los párrafos se coloca siempre entre anterior 12 y posterior 12. ¿Correcto? Y el interlineado es la distancia entre un párrafo y otro. Por lo tanto, entonces para las normas APA es doble. ¿Correcto? Es doble. Listo, ya le podemos dar aceptar. Bueno, hemos configurado lo que es en el diseño de página el tamaño de la hoja, los márgenes. Ahora ya configuramos los párrafos. Y una recomendación muy importante. Es una recomendación en la que ustedes van a tardar un poquitico. Y es siempre que trabajan en un archivo de Word, siempre traten de mantener este icono encendido. Bien, la razón de mantener este icono encendido es que este icono me va a mostrar a mí constantemente la configuración, los espacios, los altos de página, los altos de párrafo. Apago absolutamente todo en el archivo, en el documento. Si yo lo apago, obviamente no voy a ver nada. Entonces voy a estar de alguna manera trabajando a ciegas. Yo los invito a que siempre, siempre, siempre que trabajen en el Microsoft Word, siempre trabajen con este icono encendido. Este icono se llama el icono de mostrar todo. Por ejemplo, esta marca que están viendo acá, esa marca que están viendo acá, se llama la marca de fin de párrafo. ¿Cierto? Porque esta marca delimita cada uno de los párrafos que se van creando. ¿Correcto? ¿Ok? Al momento de guardar un archivo, también tengan presente que un archivo se puede guardar por primera vez. Se puede utilizar indistintamente la opción de guardar o guardar como. Cuando es la primera vez que yo voy a guardar un archivo. Es indiferente. Cualquiera de las dos. Si yo ya he guardado el archivo y voy a cambiar de nombre, de formato, guardar como PDF o algo así por el estilo. Obligatoriamente tengo que utilizar guardar como. Pues guardar o guardar como. La primera vez que yo guardo un archivo es la misma cosa. Cuando yo voy a guardar el archivo con otro nombre, en otra ubicación o con otro tipo de archivo, otro formato. Entonces obligatoriamente tengo que utilizar guardar como. ¿Listo? Muy bien. A lo largo entonces de toda esta experiencia que vamos a tener en Word. Entonces vamos a mirar muchos más elementos. Vamos a tener en cuenta muchas más situaciones. Por ejemplo, por acá, por el menú de referencias. Por el menú insertar, etcétera, etcétera. Como insertar una imagen. Como, por ejemplo, insertar una tabla de contenido. Insertar citas, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, bienvenidos a este curso de Microsoft Word. Espero tengan presente todas estas recomendaciones que acabamos de hacer.